Ahí está Marcelo, Marcelo adelante. Gracias Gonzalo, estamos en el aula magna, de a poco va llegando, se va sumando la gente a estas jornadas de apicultura y estamos con Ángel Lobico, que viene precisamente de la Federación de Apicultores. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la paciencia y por este momento. ¿Cómo es la situación por la cual están atravesando los apicultores? Bueno, generalmente ahora los apicultores, como es un emprendimiento que tienen todos la apicultura a cielo abierto, tenemos problemas con todas las variables medioambientales, sea cambio climático, tema fumigación, la tala del monte nativo y todas esas variables que de cielo abierto nos repercuten en lo que es la producción, en la cantidad de miel que nosotros podemos sacar por colmena. Y eso exige tener otra estrategia de poder de subsistencia a esta actividad, porque si no hacemos algo en este momento vamos perdiendo las apiculturas en el camino y kilos de miel por el producido. Gonzalo, compañeros, tienes la posibilidad de estar dialogando con Ángel. Bueno, Ángel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibir al móvil. ¿Cómo te da? Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación de la apicultura aquí en nuestra zona? La zona no escapa de las variables que tiene todo el país. Nosotros tenemos un yuyito que se llama soja, que con el paquete tecnológico es igual en todos lados, y ese paquete tecnológico viene acompañado con la siembra directa y su jugos o implementos para que la soja pueda subsistir, que son los agroquímicos. Y esos agroquímicos, a todos los apicultores, va en demedro de lo que es producción, porque nos matan las abejas en pleno pecoreo, y a su vez envenenan cuando vuelven a todo el resto de la colmena y van matando colmenas. Eso va bajando la producción y bueno, antes, 20 años atrás, el promedio era de 100, 120 kilos, y ahora estamos en 20 kilos, 15 kilos. Eso repercute mucho en el bolsillo del apicultor. Bien. El otro factor, decía recién, el desmonte o la pérdida del monte nativo. Sí, la tala también, porque donde no puede haber soja son en el monte nativo, y bueno, pero igual están desmontando el monte nativo para hacer soja. Entonces también es otra... vamos perdiendo lugares de pecoreo y de producción con la tala de los montes nativos. Claro. Y eso también merecemos hacer otra estrategia de ver cómo nos debemos hablar de cómo vamos a seguir de acá en adelante, para que esta actividad no se pierda. ¿Parte de eso es el motivo por el cual están pidiendo una emergencia para el sector? Exactamente, sí, sí. Sí, porque tenemos que replantearnos, porque ya estamos... Los costos de producción casi son los costos del precio de venta, así que no queda nada para el apicultor. Generalmente cuando bajan los kilos de miel, sube el costo de producción. Entonces, y ese costo de producción, muchas materias primas son dolarizadas. Es decir, tenemos el problema que tienen todas las economías regionales, que los insumos son dolarizados y los productos los vendemos en peso. Ángel Fernándalo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se nuclean, cómo se regularizan los apicultores y cuántos están de manera irregular? ¿Esto les juega en contra a aquellos que tal vez están registrados? La registración, te digo que va en aumento, pero te voy a dar una cifra. Te voy a hablar de Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires en el 2015 había 11.000 apicultores y hoy hay 4.800. Fíjate la merma que hubo de apicultores. Entonces, la actividad es como tal solitario y si no estás asociado a un grupo, sea a cambio rural, sea una cooperativa, una asociación, se dificulta un poco la comercialización porque solo no podés tener pelear precios, no podés tener estructura para poder fraccionar o es muy costosa montar una fraccionadora. Entonces, si en este momento los apicultores que quedamos no nos empezamos a unir y hacer estrategias en común, comercialización, valor agregado, estamos muertos. Va desapareciendo la actividad. Entonces, un poco lo que son estas charlas son motivacionales, haciendo el diagnóstico de la situación que tenemos, pero a partir del diagnóstico empezar a hacer estrategias en común. Digamos, agruparnos y poder dar estrategias de comercialización es mucho más efectivo. ¿Se da el traspaso? Que el valor agregado se lo lleve el productor, no la cadena de comercialización. ¿Se da el traspaso generacional? Y eso es básicamente lo que queremos hacer. Claro. Ángel, le quería preguntar si en esta actividad se da el traspaso generacional. Bueno, el promedio que tenemos nosotros, el RENAPA, que es el Registro Nacional de Apicultores, tenemos una edad promedio de 45 años, que eso también está peligrando. Necesitamos más juventud para bajar el promedio. ¿Y hay interés? Tenemos que hacer, ahí está la diferencia, porque tenemos organizaciones con ya productores que en 4 o 5 años ya no están haciendo la actividad o la están mermando porque el físico no da, es una actividad de mucho físico. Y necesitamos la incorporación de jóvenes también. Pero para que incorpore a los jóvenes tenemos que hacer que la actividad sea rentable. Porque si la actividad no es rentable, nadie viene a trabajar en esta actividad. Si lo haces de forma de hobby, no de forma profesional. Ángel, buen día, Javier, es mi nombre. Para dimensionar un poco la actividad, el país con más colmenas en el hemisferio sur, si no me equivoco, más de 3 millones, segundo productor detrás de China, dato del año 2014, no sé si habrá habido algún cambio. Pero digo, la fortaleza que tienen números, por ahí, y después lo pudo acompañar, que está con las otras cuestiones que dice, ¿no? Sí, tenemos, lo que tiene la Argentina es que tiene los 4 climas y tiene una variabilidad de mieles muy importantes. Los que pudimos estar en otros hemisferios visitando a otros apiculdores y otras apiculduras, somos muy respetados porque tenemos la actividad muy a pie, somos muy profesionales, y cualquier apiculdor de acá que vaya a otro país del mundo consigue trabajo rápido porque estamos muy profesionalizados. Y eso fue gracias a Linda, con sus planes de Proapi y sus capacitaciones en los grupos de cambio rural que hicieron que año a año los apiculdores se fueron capacitando. Entonces, y las mieles que tenemos, que pudimos contactarlas con otras mieles, son de una calidad muy superior el resto que tiene en el mundo. Todavía podemos defenderlas. Así que la fortaleza nuestra es esa. Digamos que tenemos muy buenas mieles, tenemos mieles de distintos climas, que por ahí otros países no pueden tener los climas que tenemos nosotros, sino que o frío o calor. Acá tenemos un clima temprano, tenemos desde Misiones hasta Mendoza, Malargue, y mieles con muy buenos sabores, muy ricas. Y mucha, muy buena propiedad. ¿Dónde están las mejores? No hay mejores. Digamos que cada lugar tiene su particularidad. Porque todas las mieles son buenas. Lo que cambia es la flora donde el apiario está instalado. Entonces, la miel de monte, o la miel de monte cordobés, tiene su particularidad, su sabor, sus sabores muy de mistol, de algarrobo blanco, tienen su particularidad. Es como yo te preguntar a vos, ¿qué te gusta? ¿El Cabernet o el Viñón? Claro. ¿O el Merlot? Va de cada ambiente, de cada gusto. Claro. Pero los vinos, por decir, un vino de buena marca, la calidad son todas iguales. Lo que varía es la cepa de la uva. Y bueno, acá, en lo que es miel, lo que varía es la región donde está cosechada. Está bien. Entonces, hay gente que le gustan las mieles de pradera, hay gente que le gustan las mieles de monte, o de cordillera, que así la vamos identificando por su flora. Bien. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable.